Asli, pero coge para tu casa ya. Espérate, que estoy emocionada. Base llena, cero outs. Dímelo, Edwin. Tu último juego, Edwin, ¿sí o no? Edwin, mira acá. ¿Cómo te sientes en tu último juego? Edwin, ¿es tu último juego, sí o no? Tu último, Irián. Y Edwin dijo... ¡Que va a volver a quechar! ¡Jale un perón! Mucha gente, mucha gente. Base llena, cero outs. Séptimo, Irián. ¡Let's go, un perón! ¡Jale 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 un perón! ese hombre se chismoso bueno no fui yo que lo hice mi vida mi vida te amo mirad ahí yo voy a ti yo voy a ti 2 a 2 séptimo inning 2 a 2 en los playoff fluperon 2013 y ahora va el flaky el flaky is coming up vamos flaky no tengo esto let's go let's go yo creo que va a confiar y hc díganme manchero cómo se siente su primer año jugando en luparón heavy heavy claro ganando que nariz de elefante callita la boca monclu monclu saludé y el power de un honrón hoy y le dijeron que fue foul ahí llámelo alejandro ahí el piche míralo ahí perfecto fue y yo estoy ronca los alumnos del perón y yo voy a ti ajá ajá y yo voy a ti trae y yo voy vamos 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 flaky vamos vamos vámonos machique defiende esto vamos flaky ey 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 ay trae 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 esto va en pero ganamos 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 EMMER dulce ии seme el 6o oh my god les grey jame tengo paulo ahí está Boost él tengo paulo ¡Capo! ¡Dame un palito! ¡Dame un palito! ¡No hay bruto al lado, Rime, no hay capo, es desgraciado! ¡Capo! ¡Dame un palito! ¡Dame un palito! ¡Dame un palito! ¡Capo! ¡Dame un palito! 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 ¡Dame un palito ¡Cólicos! 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 ¡Lo! ¡Va! Mira a peligro, pero bajaron dos, bajaron dos gente. Pero ya habían cimado, porque lo que lo hemos empujado, y han dado un ejercito que lo han ganado en dos. No sé. 3 a 2, un 4 a 2. ¡Tres a 2 me decías! Como sea. ¡Ahí me voy! ¡Adiós! ¡Alárgate! ¡Y parece que te gusta! ¡Es el número 30! ¡No me sé de apellido! ¡Se llama M-O-O-R-E! ¡Es el número 30! ¡El 30! ¡Volvemos en breve!